Señoras y señores, llega el exótico sensación del Consejo Mundial, Dulce Gardenia. Su pasión es la lucha libre, lo llaman la revelación poblana. ¡Estigma! Él es integrante de una familia real. Tenemos la presencia de... ¡Flyer! Un gladiador que cuenta con una larga trayectoria dentro de la lucha libre profesional. Señoras y señores, tenemos la presencia de... ¡Olympico! ¡Oh! ¡Ladiador de detalla internacional! el tifón de Osaka, Okumura. Este gladiador, leyenda de la lucha libre profesional, el macho de Lagos de Moreno, Jalisco, el padre de más de veinte. Señoras y señores, con ustedes, Máscara Año 2000. Señoras y señores, en un encuentro en arrelemos australianos, luchan a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, como capitán de la esquina técnica, el integrante de la familia real, ¡Flyer! Como capitán de la esquina opuesta, el padre de más de veinte, el macho de Lagos de Moreno, Jalisco, Máscara Año 12. Referí para este encuentro, el internacional Edgar, el güero noriega. Un combate que empieza calientito, señoras y señores. Aquí están las bellas, despidiéndose de besito y todo de todos los aficionados. Este es Okumura, el tifón de Osaka. Un hombre que llegó a nuestro país en el 2004 y ha cumplido 15 años después de penurias, de problemas graves con el idioma y del bullying que soportó a lo largo de su estancia en nuestro país. Al final, Okumura, que aplica esta japonesa, Ohuki Gochi, logró salir avante de todas las vicisitudes. Esta es la arena Puebla, zona cabotera. Está enfrentando a Estigma, un luchador sumamente conocido en estos lares. Ahí utilizando esa especie de tijeras. Y al final, cada uno tratando de llevar lo mejor de sí. Finalmente, se retira tanto uno como el otro. Y la entrada es de Dulce Gardenia. Un luchador fino, un luchador muy querido que ha arrasado por el corazón de todos los aficionados de esta arena Puebla. Enfrentando al Olímpico, que lleva el ritmo en la sangre. Y eso, eso calienta a Dulce Gardenia. ¡La gente quiere beso! Y Dulce Gardenia está feliz. Es lo que esperaba, era la reacción que esperaba de todo este público. Rápidamente, el Olímpico, tratando de bajarle el calorcito a este Dulce Gardenia, que ahora viene con esta guardia arte marcialista. La japonesa Ouki Gochi. Y vean a Dulce Gardenia que se va pavoneándose, partiendo plazas. Son los primeros escarceos. Miguel Linares. Bueno, pues así estamos iniciando esta confrontación. Dulce Gardenia frente al Olímpico. El candado al cuello por parte de este Olímpico. El hombre que tuviera Báscara y que la perdiera en una jaula. En el 77 aniversario, 3 de septiembre de 2010. Y bueno, pues, son de esos luchadores que no les hace falta la máscara. Ahora desconcertado por las actitudes de Dulce Gardenia. Dice, no, yo así no. Y el público apoyando a Dulce Gardenia. Se pone a una distancia prudente este que es el Olímpico. Y mientras tanto, brinca que brinca Dulce Gardenia. El luchador de finas maneras de movimientos delicados hace el relevo con Flyer. Y ahí le sale al frente el macho de Lagos. El padre de más de 20. Chucho Reyes, Más Carayo 2000. Juventud contra experiencia. Más habilidoso Flyer. Puede ser un factor importante, pero cuidado porque ahí está el tifón de Osaka Okumura con esta quebradora sobre Flyer. Después el golpe con el antebrazo. Y ahora Dulce Gardenia. Y Okumura, una lucha de corte internacional. Sale disparado Dulce Gardenia sobre Más Carayo 2000. Y ahí Okumura. Y para Okumura vaya impacto al pectoral. Vamos a ver aquí a Estigma con esto. La Estigmática. Un Peggy Back Stoner o Backpack Stoner. Perfecto. Conocido como la Estigmática. Hace el movimiento para Ura Carrara. Variante. No alcanza a jalar las dos piernas del Olímpico, pero más que suficiente. Rápidamente los técnicos están anotando el arranque de esta batalla. Primera caída a base de velocidad. Un mejor ritmo. Logran llevarse el primer capítulo de esta confrontación en esta lucha en relevos australianos. Lucha de corte internacional. Los martes son de nuevos valores. Mañana 19.30 horas México Catedral. Vámonos a esto a la magia de la repetición. Ve usted. Salió disparado Dulce Gardenia. Ahí está surcando el espacio sobre Más Carayo 2000 y la estigmática. Suele Stoner. Ahí el Peggy Back Stoner. Correcto. de este que es estigma sobre Okumura. Va a los hombros. Pasa entre las piernas para variante de Uracarrada porque no alcanza a jalar las dos piernas más que suficiente. La primera para los limpios. Vámonos señoras y señores a la segunda caída. El ambiente generalizado en esta arena Puebla. Zona camotera. y ahí el que le está poniendo la sal y la pimienta es Dulce Gardenia. Es el encargado de abrir hostilidades en esta caída número dos. Justamente enfrentando a Más Carayo 2000. Vamos a ver. Ahí poniéndose de acuerdo de cómo va a atacar a Más Carayo 2000. Pero casualmente aquel es muy macho y es padre de más de 20 de tal manera que se pone muy nervioso Chucho mejor conocido como Más Carayo 2000. Y la gente pide beso. Este es Dulce Gardenia. Ya nada más la suavidad con que va cayendo la elegancia y la generosidad aunque ahora sí se trompica de fea manera pierde el equilibrio y esto lo va a aprovechar perfectamente más que el año 2000. Ahí está el Olímpico. Bueno se equivoca al aplicar el castigo y tiene que enfrentar a Dulce Gardenia que se duele Dulce Gardenia con la presa de muñeca vean cómo empieza un baile suavecito suavecito y ahí finalmente Dulce Gardenia se siente como en una nube y empieza a sacar los pasitos domingueros este es Okumura señoras y señores el tifón de Osaka Bueno pues un rufián y una princesa Dulce Gardenia ahí lo tiene usted Bueno pues ya usted vio qué armas utiliza Dulce Gardenia toma distancia aquí viene rebotando simplemente delicado es cariñoso Dulce Gardenia lleva a Eropes Flyer integrante de la familia real y al frente el otro lado de la moneda un macho el macho de Lagos aquí está tratando de hacer un pacto ya conocemos el estilo de este dinamita de este que fuera un capo reconocido máscara año 2000 hacia la zona de cuerdas alcanza a sacarlo de lado las patadas voladoras de Flyer para sacar del cuadrilátero al rival pero ahí está Okumura y el olímpico viene con tijeras aquí Flyer esquiva a Okumura le aplica tijeras también utiliza la fuerza que tiene las extremidades inferiores Flyer ahí lo tiene usted y va hacia la esquina donde está Dulce Gardenia pero el que ingresa es este Stigma enfrente Chucho Reyes máscara año 2000 no nacía Stigma cuando ya máscara año 2000 destacaba en grande en este mundo de la lucha libre el impacto fuerte se escucha en toda la arena de un solo impacto derriba a Stigma que es un luchador bajito compacto pero entró nunca se echa para atrás Stigma y ahí está el olímpico este olímpico que iniciara desde las primeras luchas viene desde abajo este olímpico luchador que se ha ganado su lugar y aquí Stigma frente a Okumura el impacto del oriental responde este que es Stigma se calienta los ánimos ahí está Okumura y lo mismo hace Stigma chiquito pero picoso Lovardo aquí está Okumura se encarama Stigma de un salto se fue a los hombros de su rival y viene con esta patada del sujiri rebanador de sesos el olímpico ingresando ingresando también máscara año 2000 trabajo de equipo levantan la pierna secan al rival el de la dinastía real Flyer ingresa solamente para recibir más castigo no se ha visto prácticamente Flyer a lo largo de esta batalla no lo han dejado plantarse bien en este escenario y ahí está el trabajo sensacional señoras y señores por parte de máscaraño 2000 el movimiento del octopus el mangi gatame y finalmente le gana la risa a este dulce gardenia señoras y señores miércoles cuatro de la tarde cmll informa la voz oficial del consejo mundial de lucha libre con noticias con entrevistas grandes invitados este miércoles estarán entre otros carístico gran guerrero euforia sanzón en fin no se lo pierda miércoles cuatro de la tarde cmll informa la voz oficial del consejo mundial de lucha libre vamos a la repe para todos ustedes y el trabajo que está realizando máscaraño 2000 del octopus y finalmente derrotando a su rival ahí está otro ángulo para que usted lo aprecie en todo lo que vale máscaraño 2000 y el referee lo dijo gráficamente continuamos amigos aficionados desde la arena puebla aquí la chica nos indica que viene la tercera y ya nada va silla eléctrica ándale se contonea dulce gardenia lo toma del cabello el olímpico dos formas diferentes aquí de ver la lucha libre uno las rudezas el otro lo está mordiendo le muerde el pecho ahí pero le gustó a dulce gardenia no puede ser bueno pensábamos que estaba sufriendo y estaba gozoso y aleluyo dulce gardenia lo que son las cosas vamos a ver estigma quiere ingresar no lo permite el bueno noriega está tomando el olímpico estigma lo va a llevar hacia la zona de cuerda lo pasa la vuelta de campana para que aparezca Okumura este japonés que tiene experiencia alumno de Kurisu ahí está el hombre nacido allá en el imperio del sol naciente ha sido terrible ahí vamos a ver un jawbreaker por parte de este Okumura sacó al rival y ahora el que ingresa es más carajo 2000 con ese impacto a la espalda de Flyer después la patada al costado viene más carajo 2000 tratando de imponer condiciones vea usted el tratamiento que le propina a Flyer hombre que tiene toda la experiencia más carajo 2000 este macho de lagos vean el castigo que está aplicando sobre el jovencito de azul sobre Flyer ya entró Dulce Gardenia estaba muy confiado o confiada como usted prefiera vean como se defiende como gato en reversa y todos los rudos queriendo apabullar a Dulce Gardenia que tiene gracia que tiene ese talento natural y vean doble Nelson equivocación sobre más carajo 2000 las patadas al estilo arte marcialista van a saltar seguramente se prenden los focos rojos señoras y señores el cielo se pone rojo también y cuidado bueno bailan o no ahí están finalmente los técnicos utilizando este esta parafernalia que calentó aún más los ánimos ahí está Flyer se lo están llevando espaldas planas solamente dos latiros cuenta el referee que es la nueva generación de árbitros el cangrejo sobre Okumura el japonés el hombre que tiene las dos escuelas la japonesa y la mexicana aquí viene este más carajo 2000 tratando de castigar al de la familia real pero ya llegó estigma vaya tirabuzón aquí está el octopús bueno pues nada más apareció el olímpico y aquí está doble tirante aquí a los brazos vamos a ver si es suficiente esto pues no porque ya se metió dulce gardenia va a aprovechar ahí quería dar un picorete al olímpico pasa entre las piernas buscando Laura Carrara se lo están llevando con esta gran invertida dos segundos únicamente cazadora rana le cruza las piernas uno dos únicamente dos palmadas disputadas señoras y señores esta recta final esquiva y se sale con la suya el beso una navajita un schoolboy ahí está fuera le sale la jugada a dulce gardenia y ahora okumura y estigma en el intercambio de golpes para que venga el mexicano con estas patadas sacó del cuadrilátero al oriental se prepara para el lance sale disparado tope suicida certero preciso y va a venir Flyer aquí buscando dar cuenta del rival ahí está el castigo al brazo metiendo la pierna perfectamente no hay que confundirse no es la media cerrajera parecida pero no más que suficiente esa combinación inmovilizando la pierna castigando el brazo y con esto los técnicos se están llevando la victoria en este escenario la arena puebla ambiente de primera un luchador querido por toda la afición dulce gardenia que le echa estilo nada más anda contentote ahí está buscaba el beso otra vez ahí con el olímpico y bueno pues así se vive la lucha libre todos los miércoles 4 de la tarde se MLL informa todas las entrevistas y reportajes para estar enterados de la lucha libre profesional tenemos para ustedes esto nada más el beso esto pierde al olímpico una rabajita y ahí lo mantiene pegado en la lora a los 3 segundos fuera después vendría este tope suicida certero de estigma sobre Okumura y vamos a ver esta combinación vea usted como mete la pierna y moviliza la pierna del rival la pierna derecha castiga el cuello del rival y además castigo al brasura combinación que le da resultado a Flyer y con esto los técnicos se llevan la victoria en la Arena Puebla